Acá hay un tío... Ah, vale, y aquí está la R, ¿ves? Si es que te lo dije. ¿Pero quién eres tú? Vale. Pues hay que darle a este. Lo voy a darle ahí. Sí, hay que darle primero a este de aquí. Epa. Vale. Vale. Ya está. Ahora sí, chavales. Ahora sí. Manzana de Idun. Tenemos la salud máxima. Vale. Esto es de... Este va a trajar el Fein, ¿no? Humedales de Our Vanguard. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.